Bueno y otro tipo de ayuda específicamente para los negocios está llegando por muchas partes y eso a mí personalmente me da gusto porque obviamente la comunidad hispana, los negocios, los dueños de negocios hispanos se pueden beneficiar grandemente con todos los recursos que hay disponibles en estos momentos. Para hablar sobre muchos de estos recursos me da gusto recibir en el programa a Dolly Serrant. Ella es directora del Consejo de Negocios Hispanos de la Cámara de Comercio de Indy. ¿Cómo estás Dolly? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias Luis por tenerme en el programa nuevamente. Este dinero, estos préstamos que vienen de diferentes fuentes, vamos a empezar por el llamado Pre-PPP o Pre-PPP. ¿De qué se trata este lanzamiento de este préstamo? Sí, mira, nosotros a la Cámara de Indianapolis en conjunto con la ciudad de Indianapolis habíamos lanzado ya un fondo de préstamo de respuesta rápida para nosotros poder ayudar a pequeños negocios desde mil dólares hasta 25 mil dólares. Nosotros recibimos 1.200 solicitudes con ese tipo de fondo de respuesta rápida en donde ese fondo era basado en donaciones de inversores privados y filantrópicos. ¿Qué sucede con este fondo? Vimos que había tanta y tanta demanda, una enorme demanda de asistencia financiera para pequeñas empresas en nuestra comunidad que entonces empezamos a acudir a otro tipo de colaboraciones. Pero dentro de este fondo de préstamo de respuesta rápida pudimos cerrar con 2.19 millones de dólares para repartir a pequeñas empresas que solicitaron este tipo de préstamo. Sorprendentemente, la demografía que hubo en este tipo de ayuda era de 53% han sido propietarios de negocios minoritarios. 7% fueron latinos y 35% fueron mujeres dueñas de negocios. Eso es exactamente específicamente para nuestra comunidad hispana, para los negocios de las minorías. Correcto. Entonces, 16% de esos aplicantes fueron personas de la industria de comida y bebida y así también como bienes y raíces y construcción que han sido de esas industrias que más han aplicado este tipo de préstamos. ¿Cuánto dinero se ha entregado ya? ¿Y cuánto dinero queda de recursos de esto? Sí, con el fondo de préstamo de respuesta rápida vamos a recibir más donaciones porque vuelvo y repito, ya esto es un fondo de donaciones de diferentes inversores privados y filantrópicos. Así que esperamos que puedan seguir donando dinero para este tipo de fondos. Pero ya se han dado 2.19 millones de dólares en préstamos cerrados. Esa es una suma considerable y obviamente esperemos que siga viniendo más dinero para ellos porque las predicciones son no muy alentadoras y es que no llega más ayuda. Y obviamente ustedes van a ver en la pantalla el gráfico con información, números de teléfono y website también el correo electrónico de Dolly y también el correo electrónico de Natalia, ¿verdad Rodríguez? Correcto, Natalia Rodríguez, sí. Natalia Rodríguez es la encargada de LISC, LICS, que viene siendo una corporación que está ayudando a pequeños negocios a obtener un subsidio de 5.000 dólares y no están requiriendo documentación, no están requiriendo documentos. Esto es un subsidio, viene siendo un dinero de donación para pequeños negocios, minorías, mujeres dueñas de negocios, latinos, hispanos, afroamericanos, todo lo que sea pequeño negocio de minorías pueden aplicar a este tipo de ayuda financiera. Y antes de ir, para preguntarte cómo pueden ellos aplicar y a dónde ir para aplicar, pero quería preguntarte, ¿este dinero ellos lo van a tener que regresar en algún momento o ya no tienen que regresar? Eso es una excelente pregunta, Luis, y quiero compartir con ustedes que este tipo de ayuda, este subsidio que está ofreciendo LISC, la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales, es una donación. O sea, no tienen que devolver estos 5.000 dólares. Estos son 5.000 dólares que si usted es elegible, puede recibir esta ayuda financiera en las próximas semanas. Y van a haber dos rondas. Así que es bien importante que esta primera ronda es hasta este sábado. Así que aquellos oyentes y la audiencia que nos esté viendo hoy sábado, tienen hasta hoy sábado para aplicar, pero van a abrir una segunda ronda para la semana entrante en donde podrían estar pendientes porque pueden aplicar otras personas a la misma vez. Ok. Importante, importante saberlo. Ahora sí, ¿cómo pueden ellos, a dónde tienen que ir, cómo pueden empezar el trámite para pedir estos préstamos y los subsidios? Sí, pueden acceder a nuestra página, la página de response.indichamber.com diagonal loans para poder aplicar a los préstamos de respuestas rápidas o al préstamo federal que estamos ofreciendo en conjunto con Bankable, que nuestro asociado en este momento, para poder aplicar a préstamos de protección de pagos de cheques. Pueden acceder a esa página o también pueden aplicar, como les mencioné, al subsidio con la organización, con la Corporación de Apoyos a Iniciativas Locales, que es LISC, a la página de lisc.org. Pueden acceder a esa página y ahí está el formulario para que lo puedan completar. Muy bien. Y toda esa información, como les decía, está en la pantalla, va a estar en la pantalla y ustedes lo pueden revisar ahí, pero si lo están viendo a través de YouTube, por supuesto, tienen forma de regresarlo, están viendo a través de la televisión. Bueno, hay que regresarlo también, pueden tener esa oportunidad, esa opción. Muy bien, perfecto. Dolly, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Sí, bien importante. Aparte de estas ayudas financieras que estamos ofreciendo, la Cámara de Indianápolis también está ofreciendo seminarios informativos. Estos seminarios informativos son en inglés y son en español, y es información que estamos compartiendo, ¿verdad? Relativamente bien importante, porque estamos viviendo de día a día, hora a hora. Precisamente ayer tuvimos la oportunidad de dialogar con Morales Group y con la firma de abogados Bose, McKinney & Evans, quienes fueron los colaboradores del seminario en español ayer. Y ellos provieron información sobre la reapertura de los negocios durante el COVID-19 y cuáles son las consideraciones que deben tomar los negocios ahora en este proceso y por fase, ¿verdad? Que el gobernador nos compartió. Así que bien importante, si quieren acceder a este tipo de seminarios en español, pueden entrar a nuestra página también de response.indichamber.com Excelente. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Dolly, por lo que estás haciendo y cuídate mucho. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Y por último, pueden entrar a la página para también aplicar a oportunidades de empleo. Tenemos una plataforma para buscar empleo. Excelente. Gracias. La información completa con Dolly Cerrante. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa de Contexto. No se vayan. ո en el programa de Contexto. No se vayan con Gobernador. ¡Buen Proобías! Hola.